El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Domingo 31 de Octubre Del Libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo Teme al Señor tu Dios guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis. Así prolongarás tu vida. Escúchalo Israel y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. De la carta a los hebreos. Ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, porque la muerte les impedía permanecer como éste, en cambio, permanece para siempre. Tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo, perfecto para siempre. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor Seguramente cada uno de nosotros nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida ¿Cuál es el mandamiento más importante? Porque tenemos en nuestro interior el deseo de agradar siempre al Señor. Y el Señor nos muestra en este Evangelio que el motor de toda la vida cristiana es el amor, el amor a Dios. El pueblo de Israel jamás olvidará que Dios fue quien lo sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Este gesto tan benevolente de Dios le bastaría al pueblo para tener todo su afecto fijo en Dios. De allí sacarían su fuerza para todo lo que tenían que hacer, tanto en el trabajo cotidiano como en lo referente a la vida religiosa. Tendríamos que preguntarnos sobre qué base se apoya nuestra vida, qué es lo que sostiene el edificio de nuestra propia existencia. En el fondo, Dios no nos pide que lo amemos con todo el corazón solo porque Él tenga algún tipo de sed de gloria. En el fondo, su gloria, como dicen los padres de la iglesia, es la salvación del hombre. Y Dios goza viendo cómo el hombre avanza para conseguir el fin para el cual fue creado. Dios sabe que cuando nosotros desviamos nuestro amor hacia las cosas, las personas o las circunstancias, siempre terminamos sufriendo, experimentando el vacío y la soledad, porque todas estas son realidades que pasan. Tener en cambio, como columna angular de nuestra vida, de nuestra felicidad a Dios mismo, inmutable, es una certeza, es una garantía de que realmente nuestra felicidad, la felicidad que Él nos provee es eterna. Amén. 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 Amén.